Hoy os vamos a mostrar lo que podemos conseguir con las gafas Pivot Head, unas gafas que disponen de una cámara integrada para realizar fotos y vídeos en alta definición sin necesidad de usar las manos. Perfecto para grabar nuestras actividades deportivas. En Gatuin.com encontrarás este modelo, las Moab Purple Heads con cristales intercambiables aunque también disponemos de las Durango Camaleon que difieren en que los cristales serán fijos. Al ser gafas para grabar y usar en cualquier situación, incluso en actividades deportivas extremas, el material plástico es flexible y robusto y su calidad está certificada por la Comunidad Económica Europea. Como veis en la parte central es donde lleva el sensor capaz de grabar hasta 1080p a 30 frames por segundo y tomar fotos a 8 megapíxeles. En la patilla izquierda tiene el botón para comenzar a grabar vídeo y también el botón para tomar una foto. En la parte interna podrás ver los LED de notificación, tanto de grabación, carga y encendido y también un micrófono para grabar el sonido. Está diseñado para que tenga un acceso rápido y cómodo. Pero lo mejor es que nos las pongamos y comencemos a grabar. ByteBothead incluye un cable USB para pasar el contenido multimedia al ordenador. También te permitirá cargar su batería que aproximadamente te asegura 90 minutos de grabación continua. También cuenta con el disipador de calor para que no te incomode al llevar respuestas y el botón para activar la cámara. Este modelo en concreto cuenta además con dos pares de cristales largan polarizados que nos permitirán darle un toque estético diferente y que además nos resultarán muy útiles en grabaciones en el exterior. También cuenta con 8 GB de memoria interna para que podamos almacenar una gran cantidad de fotos y vídeos. Por último deciros que tanto en la App Store como en la Google Play encontraréis aplicaciones para editar y darle un toque más divertido a vuestros vídeos y fotos de las gafas ByteBothead. Música Música Música